El 14 de febrero es el Día de los Enamorados. Las calles se llenan de parejas besándose. Corazones, ositos, chocolates. Pero basta ya con tanta cursilería. Pilsen Callao presenta El Ramo Pilsen. Con una aplicación en nuestro Facebook, podías dejar el mensaje que querías a tu pata y nosotros se lo hacíamos llegar. Esto te envía Pablo César por el Día del Amor. Tu mejor amigo André te envía esto por el Día del Amor. Por el Día del Amor. Tu mejor amigo Franco te mandó un Ramo Pilsen. Gracias por presentarme a tu prima. Ahora te harás una mini, Moise. La rosa se la mandé tu flaca, payaso. Por los 100 soles que te debo. Cada Ramo Pilsen llegaba con un lindo mensajito. Te lo caza. Ay, ay, ay. Por fin cumpliste una, tío. Los sentimos románticos empedernidos. Pero este 14 Los Patas, celebramos con Pilsen Callao.